El mito de la creación, aquel en que el hombre y la mujer fueron modelados con barro y animados gracias a un soplo de aliento divino y en el que se les ordena obedecer sin ningún tipo de cuestionamiento, habla en realidad de uno de los sueños más arraigados de nuestra especie, el de volvernos demiurgos, creadores y hemos de una grey hecha a nuestra semejanza que se subordine, nos entretenga y sobre todo que nos haga la vida mucho más llevadera. Esa fantasía constituye el origen de los robots, una obsesión que hemos cultivado desde la antigüedad hasta la fecha y el motivo de que cada paso hacia su realización nos parezca tan fascinante. ¿Qué tipo de relaciones afectivas podemos entablar con las máquinas? ¿Es realista enamorarse de un robot y construir una vida con él? ¿Dónde estamos realmente en la carrera hacia la construcción de esos robots que algunos sueñan? ¿Qué tan lejos nos encontramos de la utopía? En la segunda década del siglo XXI, los robots, ya sean sofisticados o elementales, forman parte de nuestra vida cotidiana. Conocerlos nos permite entender mejor cómo es esta sociedad y aquella hacia la que nos encaminamos. Pues muy buenas noches, bienvenidos al programa de la revista de la universidad. Hoy vamos a hablar de robots con alguien que de verdad los quiere, que es fan. Es mi querido Bef, que está aquí sentada conmigo. Te voy a presentar todavía, pero bueno, primero, ¿cómo estás? Muy bien, Jair, muchas gracias, encantado de estar aquí. Qué bueno, no, pues para nosotros es un súper honor tener a Bef aquí en la UNAM con la revista de la universidad. Ya lo hemos tenido con todas sus letras, en varias ocasiones ha colaborado con nosotros, pero ahora lo tenemos aquí a vivo y todo color, lo podemos tocar, lo podemos querer. Él, pues algunos de ustedes lo conocen seguro, es uno de los más reconocidos autores de novela gráfica, escritor de ciencia ficción. Mira, cuando quería yo como encontrar algo corto para describir a Bef, estaba viendo que se le dice, no, pues que es historietista, que es monero, no, es diseñador gráfico, bueno, es que también es escritor. Y mira, en su Twitter pusiste una definición que te queda a ti, y de hecho le queda a varias personas más que conozco, no sé por qué no la hemos ya popularizado, a lo mejor vas a ser el iniciador de una nueva manera de llamar a todos ustedes que escriben y dibujan, y dibujan escribiendo y escriben dibujando. Eres novelista gráfico y no gráfico. Entonces, por ejemplo, y además, bueno, y está aquí porque además tiene sus novelas con protagonistas robots, o sea, de verdad que es algo que está al centro, al centro de tu imaginario. Tengo aquí en mis manos ladrón de sueños, tengo aquí el estruendo del silencio, que también el personaje principal es robot. Exacto. Y bueno, no tenemos aquí, pero está el Soy el robot, que es una novelita infantil. Un libro muy bien. Me acuerdo perfecto de su portada naranja, y vi hace poquito que publicaste un último libro, tu último libro más reciente es Tres Deseos, que también es para niñas, ¿no? Bueno, niños y niñas. Pensado para niñas. Es un cómic para infantil, pero muy pensado para niñas, porque lo hice para mi hija menor, para Sofía. Ah, Sofía. Y en la portada hay un robot ahí grande como que persiguiendo, o sea, también huyendo o persiguiendo. No se sabe si están persiguiendo a los humanos o huyendo con ellos de algo. Lo vamos a dejar un poco en suspenso para que vayan a buscar el libro. Pero bueno, empecemos por lo primero. ¿Por qué te gustan tanto los robots? ¿De dónde viene ese amor? No sé. Es una fascinación de toda la vida. Yo creo, de los cómics en primera instancia y el cine, que es donde descubrí mi vocación. Yo específicamente el primero que recuerdo que me fascinó, me gustaría decirte que fueron los de la Guerra de las Galaxias, pero yo no fui, yo no, yo no, yo era muy chiquito cuando apareció la primera película. Yo fui a ver hasta la segunda. El primer robot que a mí me voló la cabeza era, robí el robot de una película que se llama Forbidden Planet, o El planeta prohibido, que es como el 56, 57. Y era un títere mecánico que además pesaba cientos de kilos, un robot negro. Es una aventura, es una película hoy como muy menor de la ciencia ficción, protagonizada por Leslie Nielsen, que además iba a ser famoso con estas películas de ¿Y dónde está el policía? Cuando intentaba ser como galán de cine. O sea, incluso lo ves y ya no te lo crees hoy en día. Y ese fue mi primer robot que me causó como fascinación. Visto además en la televisión, los veteranos se acordarán del cinito del tío Gamboin, que era, que pasaba estas películas viejas y francamente malas, creo que eran los sábados en la mañana, y ahí vimos un montón, yo vi, seguro, ya vi que por tu cara te acuerdas también. Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, ya debería yo de actuar, ¿qué? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Quién era? Bueno, sí te lo creían a ti. Pero presentaba un montón de películas de género viejas de todo tipo, yo ahí vi El planeta prohibido por primera vez, y esa fue mi entrada a este mundo, y desde entonces tengo una fascinación. Con la figura del robot. Con la figura del robot. Y has analizado de qué manera, o sea, qué cosa del mecanismo, qué cosa de este personaje, digamos, es lo que te mueve. Sí, justo lo decían muy bien en la editorial cuando hablaban de esta posibilidad de ser un demiurgo, yo creo, ya más allá de mi fascinación personal, o sea, yo estoy convencido que el robot es una figura, o el hombre artificial, primero muy antiguo en los mitos, desde el Gólem, este... El Gólem, claro. Hay unos guerreros mecánicos ahí en el, creo que en el Génesis, o en algún libro bíblico, bueno, la propia idea del hombre de arcilla. Pero más allá, la creación de la vida artificial en una especie como de retrato, o a imagen y semejanza nuestra, es una obsesión que creo que la primera vez que queda como perfectamente articulada es en 1818, con Frankenstein, de Mary Shelley. Bueno, mi hija mayor se llama María por Mary Shelley. ¿De veras? Ajá. No es propiamente, o no es lo que entendemos hoy por un robot, es este hombre artificial con este chispazo de vida, que además tiene el triple encanto, bueno, de ser género fantástico, pero además se le considera la primera novela de ciencia ficción y además la escribe una mujer casi adolescente. Ella tiene 16 o 17 años cuando, un poquito más, como 19 años cuando publica por primera vez, cuando publica la novela. Y a partir de ahí hay una como estirpe de seres artificiales que nos tienen fascinados porque el robot es, en el robot y en el hombre artificial, hombre o mujer artificial, en el ser artificial humanoide colocamos nuestros anhelos y nuestros terrores. O sea, después de Frankenstein pienso, la siguiente parada literaria para mí es Pinocho de Colodi. Bueno, ahora se volvió a estar como muy de moda por la película de Guillermo del Toro, pero la versión original, bueno, pues es este niño de madera y en ambos casos, bueno, a ver, yo quería, hay cuatro, cuatro robots, que además no son propiamente robots, como los entendemos. Sí, bueno, Pinocho no es. No, ni Frankenstein, y luego va a venir, luego va a venir el hombre de hojalata, el vago de Oz, eso es ya mil novecientos, Pinocho es mil ochocientos sesenta y tantos, mil novecientos el hombre de hojalata, el mago de Oz, y luego mil novecientos ochenta y dos, los replicantes de Blade Runner, ¿no? Y todos ellos están unidos por una cosa que me parece fascinante que define como mi teoría personal del robot. Todos ellos son seres artificiales que descubren que la única manera de trascender es a través de la virtud y de lo amoroso. O sea, Frankenstein, en el, por ahí del capítulo, creo que es el capítulo dieciocho, ahí me podría, yo no estoy tan seguro, pero llega y le pide a Víctor Frankenstein, que además no es doctor, dice, creo que era Vicente Quirarte el que decía que siempre se lo doctoran sin haber pasado por las molestias de hacer un doctorado, él es un estudiante de medicina, le dice que le haga una hembra, una mujer como él, él dice, ¿por qué si él las aves y las bestias tienen derecho a una pareja? Yo no. Le pide que haga eso, a cambio desaparece, dice que se va a ir a las selvas de Sudamérica, y Víctor Frankenstein le empieza a construir a la mujer artificial, pero finalmente le parece que es una aberración, la destruye y bueno, se desencaden todas las tragedias de la novela. Pinocho, como sabemos, alcanza alcanza el estado de gracia, que es el estado humano, al alcanzar la virtud al final del cuento. El hombre de Ojalá lo que está pidiendo es un corazón, el sentimiento, y los replicantes, y ojo, ninguno de ellos es hasta, es propiamente un robot, pero son como, creo que son la misma arcilla con la que está construido el mito, lo que buscan es trascender, no, él dice, todo esto que yo vi, todos estos prodigios que presencié, se van a perder como lágrimas en la lluvia. Entonces, todos estos seres artificiales, uno, siempre son invariablemente más fuertes, más inteligentes, más poderosos que los creadores, pero no tienen la capacidad de sentir o de, sí, de conectarse con lo amoroso y con lo trascendente, y esa es la búsqueda de trascendencia que colocamos en el robot como metáfora. Ahora, propiamente, incluso el término es acuñado hace casi cien años, poco más, en 1920, sí, 1920, Karen Chacek, Chacek, no, estoy pensando en mi amiga Karen. Te estás pasando a tu amiga Karen Chacek. Karen Chacek, se parece. Se parece, es cierto. Mucho, sí, sí, sí. Por eso la escogiste de amiga. No, la adoro, a Karen Chacek, si no la han leído hay que leerla. Pero son de esas coincidencias de la vida, ¿verdad? Sí. Karen Chacek, Chapek, ahí estoy con él. Karen Chacek, que es, probablemente, bueno, cuando hablamos de literatura de Europa del Este, pues de inmediato Kafka es una figura aplastante, pero hasta donde he averiguado, el otro como gran tesoro literario de la República Checa es Chapek, que escribe, se le conoce, eso me lo contaba Alberto Chimal y a mí me sorprendió, en su país es como muy valorado como un recuperador del folclor literario checo, pero también es un autor de la imaginación y él escribe una novela que se llama Los Robots Universales de Rossum, 1920, que además es el año en que nace Isaac Asimov, entonces todo se empieza ya a conectar. Los robots, él lo que plantea es unos robots más parecidos a los replicantes de Blair Runner, unos humanoides que son incansables y los ponen a trabajar en las fábricas hasta que se revelan y esto, bueno, causa el fin de un cataclismo para la humanidad. Pero él es el primero que inventa, que utiliza la palabra robot, que entiendo, mi checo está muy oxidado, como te imaginarás, pero es un vocablo que designa algo así como entre esclavo y trabajo, robota me parece que es el término, o rabota. Entonces, dime. Que sí, que, no, de lo que me estás diciendo estoy tratando de ver las diferentes figuras de robot que nos has puesto y es cierto que todos los que los hemos creado, los robotes creados por el ser humano casi siempre tienen una utilidad, una función, cuando supuestamente el ser humano es, o sea, quizás es ahí también lo que nos diferenciaría, ¿no? Que nosotros estamos buscando una función, no sabemos realmente para qué nos hicieron, mientras que el robot siempre le está buscando a alguien una utilidad, ya sea para el trabajo humano, ya sea para, Pinocho, para reemplazar algo, para sustituir, para amar, para, o sea, necesitamos estas criaturas para algo y lo segundo que estaba pensando es que nos tenemos que ir a corte y vamos a regresar para continuar porque estaba muy bonito todo lo que nos estás diciendo. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Volvemos? Sí. Va, volvemos, ya nos lo prometimos. Dos minutitos y estamos con ustedes de nuevo. Pues bueno, estamos de vuelta como prometido con Bef, estábamos hablando de este autor checo, Chapek, 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 ah, tu checo está oxidado, el mío, el mío, el mío, no, porque necesitaba aprender otra lengua ahora me arrepiento hablando contigo. Ya, ya ibas por el rumano. ¿Sí? Sí, 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 es que era uno u otro, entonces dejé uno. Por 1920, acuña el término robot para este libro donde… Es un obra de teatro que se monta en 1920, se estrena en 1921 con gran éxito y luego se hace una versión en los Estados Unidos. Que son estos robots, que son estas máquinas que se parecen a los hombres, que trabajan en vez de los hombres, esclavos. Él hacía una metáfora y una alegoría más bien del comunismo y de todo eso que estaba muy... La revolución rusa tenía tres años, ¿no? Sí. Sí. Y decías que había coincidido con el nacimiento de Isaac Asimov y que la historia se conecta con cables y que en realidad la historia es un robot. Bueno, justo en 1920, cuando escribe Chapek la obra de teatro, está naciendo Isaac Asimov en Rusia. No estoy muy seguro exactamente de dónde, creo que ahora sería Ucrania, pero eso te digo que hoy no tengo el dato preciso. Nace en Rusia, migra a los Estados Unidos y siendo muy joven establece para sus primeros cuentos las famosas tres leyes de la robótica de Isaac Asimov. Que dice que la primera es que un robot no debe jamás dañar a un ser humano ni permitir que por su inacción un ser humano sufra daño. La segunda es que un robot siempre debe obedecer a un ser humano, las órdenes de un ser humano siempre y cuando no entre en conflicto con la primera ley. Y la tercera es que un... el robot debe proteger su propia existencia siempre y cuando no entre en conflicto con estas... Con la primera y la segunda. Ajá, exactamente. Con ese juego de reglas se escribe un volumen muy lindo. Era una serie de cuentos que luego compila el famoso Yo Robot, que son sus... Luego hizo más cuentos de robots, pero ahí es, digamos, como la lectura básica. Incluso yo creo que es... decíamos ahorita antes de empezar a grabar que yo no soy buen lector de Asimov. No me gusta como autor, me parece muy árido, pero si yo leyera un solo libro de Isaac Asimov, me leería el Yo Robot, a través de estos juegos lógicos... Bueno, es una lógica impecable. Creo que aparte puso una ley cero, porque algo faltaba y había un resquicio lógico. Sí, después lo hizo, sí, pero ya no, ya... Ahora, si yo leyera un solo libro de robots en mi vida, de muchos, yo me leería La Siberiada de Stanislav Lem. Es que hay algo... ¿Cuál dice? No lo conozco, cuéntame. Stanislav Lem es autor polaco, se le conoce fuera de Polonia, sobre todo como autor de ciencia ficción. Él escribe la novela en la cual se basaron las dos películas de Solaris, la de Tarkovsky. Yo solo conozco la de Tarkovsky. Y hay una gringa que te la puedes ahorrar sin ningún problema. La de Tarkovsky es genial. Creo que es con George Clooney o alguna, pero no anda nada, bueno, no hagan frivolización. Es un autor que se dedica... un autor brillante, muy respetado en la literatura polaca, pero su primera fase se dedica a escribir literatura fantástica y ciencia ficción para eludir la feroz censura del Estado. Como escribía de robots, pues le dejaban de escribir lo que quisiera. Y sobre todo, yo lo tengo muy ubicado como un humorista, muy agrio, como buen eslavo, un humor muy cáustico, pero bueno, tiene este libro que son cuentos de robots, que se llama La Siberiada, que además es medianamente fácil de conseguir en las librerías de viejo. No sé si está reeditado, ahora Impediment estaba reeditando, todo es tan aislable, pero no estoy seguro si Siberiada ya está en esa edición, pero es más o menos fácil de conseguir en bibliotecas o... ¿Hijo ese planteamiento robótico? Él hace también lo de los juegos lógicos, ahora se me fueron los nombres, pero son dos detectives, son un poco como un Sherlock Holmes y su Watson, y van resolviendo problemas lógicos, que además los lesa ahora y suenan muy vigentes, como temas como de circuitos lógicos y cosas así, pero son cuentos escritos en los años 60, era un visionario, hablando en términos de... A mí lo que me preocupa, o sea, lo que me llama mucho la atención de eso, número uno de estas lógicas, por supuesto, son circuitos lógicos, pero desde Asimov esto de las tablas, o sea, lo que me hace pensar esto de las leyes de la robótica, es también en las tablas de la ley, ¿no? Bueno, no es coincidencia, claro, ¿no? No, no es coincidencia, por supuesto que lo hace pensando en eso, pero pensar también esta, no nada más como imitación o vida paralela de los robots a la de los humanos, o sea, como todos estos paralelismos, sino también que en estas leyes, en las leyes, en las tablas de la ley se habla mucho de Dios, pero no solamente, también dice no matarás o respetarás a tu padre, o sea, hay cosas que solo suceden entre humanos, las primeras tres leyes son terribles, es, solo hay un Dios, o sea, todo tiene que ver con Dios, pero luego te desapegas un poco de ese principio, digamos, que regidor, en cambio los robots jamás parece que pueden existir sin humanos, o sea, están hechos para relacionarse con el humano, no hay una existencia autónoma de robots. Pero ese paralelismo que acabas de hacer es muy pertinente porque, bueno, yo estudié con los maristas y ellos decían, es que, muy apologéticos, decían, los diez mandamientos, al final, son medidas de civilidad para la convivencia, y esto sucede con las leyes de la robótica, lo que se está planteando es una civilidad, y a lo mejor ya los podemos muy cósmicos, podríamos hablar de las raíces judías de ambas, ¿no? No es coincidencia quizá que Simo vaya a sido, no judío practicante, pero sí muy orgulloso de su herencia cultural, pero ya sería meternos en otra complicación. Yo, digamos, en conclusión, dos libros de los muchos que ya, porque creo que vale la pena como ir haciendo recomendaciones, el Yo Robot, pero sobre todo la Siberia de Stanislav Lem, en la que en ambos casos justo creo son historias morales donde los protagonistas son seres post-humanos, y estoy seguro que Lem detestaba la literatura de Isaac Simo explícitamente, pero creo que se convergen ahí, hay algo que los uno. ¿Y cuál es el robot? O sea, si podemos decir una figura de robot que más te conmueve por su planteamiento humano. ¿Astro Boy? ¿Por qué? Es el Pinocho moderno. La historia de Astro Boy empieza igual, es un, aquí no es un carpintero, es un científico que trabaja con robots en el Japón del futuro, cuando la, creo que es de 1950, 52 Astro Boy, la historia está planteada en el futuro, en 2003, y su niño, Tobio, si no me equivoco, muere en un accidente vial, y entonces él lo que hace es crear un robot a la imagen y semejanza de Tobio, pero es tan perfecto que aborrece de él y lo corre, o sea, reniega de su creación siguiendo el mito de Frankenstein, exactamente el mito de Frankenstein y también de Pinocho. Entonces, mi robot favorito, Astro Boy. Y hablando de esos robots, quizás a los que más nos, quizás podremos, dime si estaríamos en posibilidades de determinar como dos grupos diferentes de robots, o sea, está el robot único, que además sufre de soledad, es el único de su especie, como Frankenstein, como el de Ojalata, como Pinocho, como todos estos primeros robots, y están los robots como el de Chapek, o sea, que son una masa amenazante, ¿no? Sí, totalmente. Que son tantos. Y ahí estamos dejando un poco de lado al robot destructor, como Terminator, por ejemplo, el Maximilian del Abismo Negro. Que representan, en realidad representan, o sea, son antes de, avant la letra, ¿no? Antes de su realización, los robots que matan hoy en día, que son los robots de guerra. Los drones. Y ahí el experto es Naif Yeya. Tenemos un artículo de él en el número de robots. Yo no pierdo nunca oportunidades para decir que en Naif tenemos un genio que no valoramos, y su libro, Mundo Drone, es una lectura obligada para todo aquel interesado en este tema de lo post-humano y de los robots. Destructores. Y la utilización militar de los robots y cómo están afectando nuestra vida. Él hace un análisis brillante a partir de cuatro películas de Alien, Mad Max, Blade Runner y Terminator. Sobre... Todas ya con sus fechadas, ¿eh? Sí, todas clásicas, pero cómo definen, han definido como el devenir tecnológico de los años 80 para acá, de la tecnología de los drones. Sí, se habla mucho que de los años 80 para acá, es como que en los años 80 se imaginó mucho de lo que se está concretando, pues estamos hablando 20 años, 40 años más tarde. Sí, yo... O sea, como que hubo un boom en los 80. Sí, en los 80, claramente, están marcados en la literatura de ciencia ficción anglosajona, que es, digamos, mi área de interés muy específico, el movimiento cyberpunk, que en palabras de Pepe Rojo, bajó a la nave espacial, se bajó de la nave, la ciencia ficción se bajó de la nave espacial y se subió al metro. Y eso fue el... Y además cuestiona, en los años 80, Gibson, Sterling, Rocker, todo este grupo compacto de los... John Shirley, cuestionan como el... como la utopía tecnológica optimista de autores justo de la generación de Asimodo, Robert Highline, y escriben desde un desencanto tecnológico. Totalmente. Ese encanto, ese cyberpunk, que además para muchos culmina con la novela de Snow Crash de Neil Stevenson, que es la primera vez que se habla del metaverso, de alguna manera ha permeado en nuestro contexto. O sea, la ciencia ficción parece haberse diluido en nuestra realidad, de manera que habitamos... Philip K. Dick, que sí es mi escritor favorito, digamos, de esa generación de clásicos norteamericanos, por arriba de Asimodo, de Bradbury, yo tengo en un altar a Philip K. Dick, decía que él nunca querría habitar un mundo escrito por él. Y hoy en día habitamos un mundo inquietantemente similar a los descritos por Philip K. Dick. ¿Y no dirías, no podría caber aquí la hipótesis de que 40 años más tarde los niños que leyeron esos libros son los que están ahorita creando esas cosas? Eso es para tesis de maestría. A sus alumnos, pon a sus alumnos. Seguro. No quiero dejar de decir que Philip K. Dick es el que escribe la novela Sueñan los androides con ovejas eléctricas, en la cual se basa Blade Runner. De verdad, y que además tristemente no alcanzó, solo vio Los Roches y ya no alcanzó a ver el estreno. Muere un poco antes de... ¿No le fue tan bien al pobre Dick como debiera de haber leído? No, una vida muy atormentada, cruzada por la adicción, por la... Y por el ninguneo, ¿no? Un poco, o sea, era muy leído pero no era respetado como el gran escritor que era. Es que él decía que él era lector de Balzac y que publicaba en Ciencia Ficción que era... En palabras de Kurt Moneywood, dice que es una categoría que algunos críticos confunden con el mingitorio. Entonces, sí, él... Ahora, le pasa lo que a Cervantes es reconocido por lo que él considera sus obras menores. Yo debo decir que le he entrado abundantemente a las novelas de Philip K. Dick y sus novelas realistas me parecen muy inferiores a las novelas de Ciencia Ficción. A las novelas de Ciencia Ficción, que son las que más gente conoce. Y se ha de retorcer en su tumba cada vez que alguien dice eso. No, a lo mejor ya se reconcilió justamente, también ya entendió diferentemente las cosas. También era víctima quizás de su tiempo, ¿no? Totalmente. De lo que pensaba su tiempo. Pero todos lo somos, ¿no? Todos lo somos. Oye, se nos acabó el tiempo, pero creo que podemos... O sea, quería hablar un poco de los robots en tus libros, un poco qué buscaste o que nos platicaste un poquito de ellos. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que después de lo que hemos hablado, es como todo este mundo, yo creo que se ha detectado la sensibilidad, el tipo de problemática, los cuestionamientos, todo lo que atraviesa tu interés por los robots. Pero tú puedes hacer un pitch de elevador de cada uno de ellos. Pero de super elevador va, porque tenemos nada. El estruendo del silencio es como un robot va, adquiere, va de ser una inteligencia a una conciencia artificial. Y el ladrón de sueños es un mosquito robot que se roba las pesadillas de los niños para hacer videojuegos. Qué chiste, ese además lo recuerdo personalmente. Sí, porque trabajamos juntos. Y también me gusta Soy el Robot, en el que es para niños, que un niño se hace sustituir por un robot, ¿no? Exacto, para que el robot haga las cosas aburridas. Un verdadero esclavo del niño, pero todo sale mal. Y que lo ilustró Patricio Veteo maravillosamente. Que lo ilustró Patricio Veteo, también este, ¿no? Tiene algunas ilustraciones. Exactamente, sí. Bueno, pues tenemos las recomendaciones. Ves, muchísimas gracias. Qué delicia hablar contigo. No, encantado. Espero que vuelvas. Espero yo también. ¿Te lo prometes? Prometo. Hecho. Gracias. Nos vemos el próximo viernes. Muchísimas gracias a todos ustedes también. Gracias.